Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero no lo hemos perdido. La codicia ha envenerado las armas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y de un zola. Sin estas cualidades la vida será violenta, se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. ¿En qué nos estamos convirtiendo si el hombre no está contento con lo que tiene? Si solo se mata por bienes materiales y complejos raciales. Todo es cuanto tienes y yo te diré quién eres. Tú despoderas más color de piel, religiones, ideas que sin razones se invaden y matan otras naciones. Donde el más fuerte reina y el pobre solo sueña su libertad y la igualdad es una puta mentira. Si solo se matan en Gaza y en Palestina, donde por culpa de una religión se quitan la vida. Donde la mujer no tiene derechos, donde hablan de paz. Pero en su país hay más huesos secos de mujeres y niños que murieron por una idea. Por una guerra de ver quién maneja el planeta. Donde las pistolas de AKM solo son juguetes de niños que ven odio. Este tráfico episodio por una guerra de petróleo. Donde cualquier motivo será para la invasión masiva. Más inversión armamentística que cura para el SIDA. Más derechos que se priva por tener otro lenguaje y otra cultura. Si soy latino o árabe se me trata como basura. Donde ser cholo indio no soy de su clase. Donde tener un tatuaje y usar aretes no soy como tú. Pero la cultura que crees tú es lo que quieren, que creas lo que ellos creen. Solo somos víctimas de este sistema que nunca funcionó. Es por eso que nos envenenan con películas de fantasía. Donde el americano es el buen y salve el día. Donde el terrorista es el comunista. Ya no sabemos en quién creer el dinero. La codicia asfixia este mundo. Si otro país crece y se restringe. Finge que somos iguales, solo nos miran como enemigos. Pero contratados dicen ser amigos. Pero para qué tecnología si vivimos con corazones, huecos y sentimientos. Pero todo esto va a cambiar. Ya no quiero pelear. Todos somos hijos de Eva. ¿Para qué la guerra? ¿Para qué religiones? ¿Para qué matarnos por razones que no tienen sentido? Prefiero andar desnudo. Como este mundo yo he venido. No me gusta esta civilización. Donde existe el odio, la envidia. Eso no quiero para mi corazón. Quiero otro mundo mejor para mi generación. Donde no me juzgues por mi piel, mi lengua y mi religión. El cambio está dentro de uno. Tantas guerras, tantas matanzas. Pero dime para qué. El ser humano se está matando a sí mismo. Bombas nucleares que destruyen este planeta. El ser humano es culpable y lleno de lo que le está pasando. Yeah. Te lo dice MC Santiago. Envía estudios. Yeah.